¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por la remuneración se les va la joventud. Por eso es la retiración. Para liñar en su comarca. ¡Terrorismo, popular! ¡Terrorismo, popular! ¡Terrorismo, popular! ¡Meténdola! 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 ¡Metro, mierda! ¡Ira! ¡Metro, mierda! ¡Eso es! 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 ¡Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenemos que agradecer dentro de esta plataforma ciudadana a la corporación local en pleno representada por Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista. También agradecer, cómo no, a la Cámara de Comercio en su nombre de Manuel Gámez y a Azir en Pedro Sánchez. Cómo no, a la plataforma ciudadana de la Federación de Asociaciones de Vecinos, representada por Juan José Reca. A los sindicatos que han venido de Sevilla pidiendo, no dan ni más ni menos que se hable lo que fuimos y se lo pedimos al gobierno autonómico y al gobierno central. ¡Con todos nosotros, con esta piña humana, lo vamos a conseguir! ¡Ánimo, ciudadanos! ¡Aplausos! Mirad, el manifiesto lo va a dar una persona que no tenía ni por qué presentarla. No tenía ni por qué presentarla, pero bueno. Es escritora, es poeta, es catedrática en la Universidad Complutense. Y su último cargo es de directora en el Instituto Cervantes de Roma, una dinarense de pro y una dinarense arraigada. ¡Fanny Rubio! Buenos días a todos y a todas, al pueblo de Diná, a todas las personas que representan la soberanía popular, también a los indignados. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Manifiesto por el futuro de Linares y su comarca, por la industria y el empleo. Linares ha sido y es una ciudad nacida como fruto del duro trabajo comunitario, de la lucha por la vida y las adversidades. Nuestra historia ha sido siempre la de hombres y mujeres trabajando y construyendo su futuro. Nuestro siglo XX es la historia de aprovechar las oportunidades y destacar en los distintos modelos económicos en que los avatares de la industrialización de nuestro país situaron a nuestra ciudad. En la vida contemporánea andaluza, Linares ha sido centro industrial y motor económico de la provincia de Jaén. Los linareses hemos conseguido, aprovechando las nuevas oportunidades, llegar a ser centro comercial y referencia en la provincia. Un resultado vital que avala el espíritu trabajador y emprendedor de los linareses. Recientemente hemos asistido impotentes al proceso de deterioro industrial de nuestra ciudad debido a una concurrencia de factores que de manera imparable han dado lugar a esta situación insostenible. De nuevo paro, de nueva emigración, de nueva ralentización comercial. Sí, si hoy no estamos aquí es porque de nuevo la historia nos pone a prueba. Ahora los retos a los que nos enfrentamos vienen de fuera de nuestras tierras y son ajenas al devenir de nuestro trabajo y empeño. La economía mal entendida y peor utilizada ha puesto en peligro nuestros logros y nuestro futuro. Es por ello por lo que además de seguir trabajando y de esforzarnos por nuestro presente hemos de alzar la voz y levantar nuestra mirada por encima de horizontes sombríos y exigir el futuro que nos hemos labrado y al que tenemos justo derecho. Existe un punto de partida que es el cumplimiento íntegro de manera inmediata de los acuerdos en torno al plan de Hinares Futuro y no es posible un escenario diferente, nadie lo contempla ni se lo imagina. Consideramos imprescindible incorporarnos a las nuevas tecnologías, a la innovación y la investigación y por ello queremos seguir vinculando la formación y la cualificación de nuestra gente a las nuevas perspectivas de la producción, de la ciencia, de la comunicación, del desarrollo tecnológico, de las humanidades y de los derechos sociales. El gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno central han de tomar nota y han de cumplir con lo que son sus competencias para el desarrollo del plan Hinares Futuro para dar mayor impulso al campus universitario, para que Hinares Baeza mejore infraestructuras y servicios ferroviarios de calidad, para que se agilicen nuestras obras en materia de comunicaciones por carretera con la L322, por el impulso a la construcción del centro logístico del puerto seco, etc. Sabemos reivindicar democrática y pacíficamente, como hemos demostrado en los últimos tiempos. Conocemos el camino y la hoja de ruta, tenemos claros nuestros objetivos porque sabemos por lo que tenemos que luchar y por y para lo que tenemos que reivindicar y conocemos el método a seguir para lograr los objetivos de acuerdo con un análisis de la realidad socioeconómica local a través de una planificación estratégica y operativa autoevaluable. Todo ello materializado por la conjunción de todos los agentes sociales linareses, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones de vecinos, cámaras de comercio, asociaciones de comerciantes, empresarios, ciudadanos, colectivos, jóvenes. Somos diversos y así lo queremos seguir siendo para ser verdaderamente libres, para seguir empujando y luchando por nuestra ciudad, por la comarca, por sus gentes. Entonces debemos aunar voluntades, dejemos a un lado las diferencias de cualquier tipo para trabajar por los intereses comunes a linares en esta situación tan crítica por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos los ciudadanos. Todos juntos reivindicando y orgullosos de lo que somos, sabedores de nuestro potencial, fieles a la solidaridad que hemos demostrado, pero también activos como aquellos aceituneros porque sabemos de nuestra fuerza y nuestro empuje. Estás seguros de que vamos a conseguir los apoyos necesarios, mover voluntades. Tenemos el reto de convertir a Linares en la ciudad ejemplos de la lucha de un pueblo. Hoy es el comienzo del compromiso, del trabajo y de la solidaridad. No desfalleceremos. Estás seguros de que no nos perderemos por caminos paralelos. Todos juntos, juntos, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres darán la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Linares, por el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.